Ha sido una advertencia permanente en sus tres aventuras presidenciales. Incomodidad que en las últimas horas, sin embargo, ha remecido más bien a su propia campaña. Parisi evitó una y otra vez responder en su primera entrevista luego de que reportajes de Tele13 revelara una deuda de 207 millones de pesos por pensiones alimenticias a sus hijos. ¿Ha pagado mensualmente usted la pensión alimenticia de sus hijos? Mire, yo no puedo hablar del tema. Es un juicio reservado que se va a llevar adelante y estoy seguro que voy a salir positivamente victorioso. Desde Estados Unidos, el economista acusa una persecución política. Nosotros pidimos hacer los políticos el año pasado acá en Estados Unidos porque sabíamos lo que se venía. En Chile no hay una democracia. Y nuevamente desechó las acusaciones de acoso sexual que marcaron su salida de una universidad norteamericana. Esa acusación quedó en nada, como todas las acusaciones que me hacen en mi contra. Una persona le preguntó si él quería volver a ser candidato presidencial. Solo si tú fueras mi primera dama, entenderás que ahí no hay connotación sexual alguna. Fue una frase galán. Quien salió a defenderlo fue su ahora abogada, vocera y candidata diputada del Partido de la Gente. No solo asegura que en el caso de las pensiones alimenticias no fue notificado por el tribunal al estar en el extranjero, sino que sí hubo depósitos, aunque a una cuenta bancaria distinta. Pagó todo, no hay deuda de pensión de alimentos. El acuerdo comprendía que tenía que depositarse, si había dinero por medio, a la cuenta corriente de la titular. En este caso, la cuenta corriente no ha sido informada al tribunal. ¿Y usted nos podría entregar esos papeles donde se muestran los depósitos? A ustedes no, porque primero no son tribunales, punto uno, punto dos, la materia es de familia. Sin embargo, fue el mismo tercer juzgado de familia de Santiago el que desechó la solicitud presentada por París el jueves pasado para anular el proceso. El E13 tuvo acceso al documento en que desestima, por ejemplo, el no haber sido notificado, pues le adjudican al propio candidato la responsabilidad de informar un cambio de domicilio. El texto además acredita que desde 2016 el abanderado no paga la totalidad de los dineros. La abogada de París se asegura que presentarán un recurso de reposición y que en paralelo ya busca un acuerdo entre las partes. Antes de eso es muy probable que nosotros lleguemos a un acuerdo. ¿Es un acuerdo que podría dejar esto en cero? En cero, en absolutamente en cero y comunicar al tribunal que ya está todo aclarado por las partes y que todo el número que se establece en el sistema no correspondería. ¿Y ese acuerdo cuándo podría hacer? De acá a fin de semana, a esta semana, estamos en plenas tratativas. Vamos a llamar por teléfono, están en plena comunicación. Sin embargo, no es la única interrogante. ¿Cuándo volverá Franco París a Chile? Cuando sea el momento correcto. Nosotros tenemos un calendario. Puede ser a lo mejor el 20 o el 22, pero está dentro de octubre, dentro de la primera quincena o segunda quincena de octubre. De perjudicarlo yo creo que lo va a bajar un poco a lo mejor la encuesta, puede ser esta semana o la próxima. Nuevo revés de París y en la justicia, que complica aún más su candidatura a solo horas del inicio formal de la campaña presidencial.